Hola, 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 vámonos, vámonos, vámonos con todo a continuar con la guía de la IPN. Ya sabes en qué área, aquí abajito dice área de cálculo diferencial. Todavía, todavía estaremos trabajando con lo que serán las derivadas en general. No hemos visto ya varios tipos de derivadas, hemos trabajado con ya distintas fórmulas y pues esto no es un caso diferente, nada más tal vez un poquito más complicado. Así que continuarás trabajando conmigo el profesor Arturo Quintero de Univetas y bueno, vámonos con todo al reactivo número 41, claro que sí. Y dice, determinar la derivada de la función que tenemos ahí y dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? X al cubo por logaritmo natural de X al cubo. Es decir, tenemos una forma de multiplicación U por V y para esto debemos de obtener las derivadas individuales de cada una de esas partes. Por ejemplo, la derivada de U, que es X al cubo, será la potencia 3 que baja multiplicando a la variable X y pierde 1. 3 menos 1 me da 2. Y la derivada de V, es decir, del logaritmo natural de X al cubo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién se la sabe, pues justamente dice, es, para que te lo sepas, ¿eh? Arriba, en el numerador, vas a derivar el argumento del logaritmo natural, el argumento, el argumento es X al cubo y de hecho esa derivada ya la tenemos aquí arribita, 3X cuadrada. Pero, esto se divide, es, se divide entre el argumento del logaritmo natural sin afectarlo y el argumento es X al cubo, ¿sale, vale? Espero que estés de acuerdo. Entonces, si utilizamos la fórmula de la derivada, dirá lo siguiente. Derivada de la función, le vamos a agregar el Y' por eso mismo y ahora sí dice, tienes que tener muchísima paciencia para las multiplicaciones. Primero vamos a ubicar a la derivada de U. La derivada de U es 3X al cuadrado, lo cual va a multiplicar a V logaritmo natural de X al cubo, logaritmo natural de X al cubo. A esto le vamos a sumar U, sin modificarlo, que es X al cubo y que multiplica a lo que teníamos aquí en la derivada de la segunda parte. La derivada del logaritmo natural de X al cubo es 3X al cuadrado entre X al cubo. Así que vamos a multiplicar justamente por eso, 3X al cuadrado entre X al cubo. Y aquí sucede algo muy curioso y un motivo por el cual yo no simplifique desde que estábamos acá. Este X al cubo, al multiplicar a esta fracción, como el X al cubo de la izquierda está en el numerador y el de la derecha está en el denominador, entre ellos se van a simplificar. Así que ya no tenemos nada. Ahora, la derivada la podemos acomodar como 3X al cuadrado, a ver que no escribí bien esa X, 3X al cuadrado por el logaritmo natural de X al cubo, más lo que me sobró, 3X al cuadrado. Pero en la respuesta va a suceder algo muy curioso. Únete a nosotros en univetas.com Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. En la respuesta justamente tenemos que aplicar una factorización y será una factorización por medio del término común. ¿Qué es lo que comparten los dos elementos de la suma? Compartirán el 3, el X al cuadrado o el logaritmo de X al cubo. Lo que yo veo que comparten claramente es 3X al cuadrado y 3X al cuadrado. Por lo tanto, ¿esto se debe de qué? Se debe de factorizar. Si lo factorizamos dirá 3X al cuadrado que multiplica a mi logaritmo natural de X al cubo y debe de multiplicar a un número positivo que cuando multipliques por ese número te salga 3X al cuadrado, es decir, 1. Y si encontramos la respuesta nos quedaremos con que es el inciso C, claro que sí. Vamos a poner una carita feliz aquí para saber que es el inciso C. 3X al cuadrado por el logaritmo natural de X al cubo más 1. Muy bien. Con esto estamos concluyendo el reactivo número 41. Quiero que sepas y que recuerdes que lo más importante de estos temas es la constancia, es la dedicación. Es decir, es estarlos estudiando poco a poco, poco a poco y viendo las distintas situaciones que pueden suceder en cálculo diferencial. Porque recordemos, esto depende de álgebra. Entonces, si tú no tienes muy buenas bases algebraicas, no te va a ir muy bien en cálculo diferencial. Pero, por el momento, esto ha sido todo. Recuerda comentar si tuviste algún problema en el ejercicio y además dejarnos un like, suscribirte y darle a la campanita, lo cual te servirá a ti para continuar recibiendo noticias de nuestros videos. Bueno, pues, esto fue todo y nos vemos en el reactivo número 42. Adiós.